Este, no sé si sea de adobe la canción, pero es para las mujeres, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Pues sin ánimo de ofender o molestar, ¿verdad? Que igual me vale madre que otra. No, pero este, es con cariño y respeto. Con cariño, claro que sí. Es una pregunta, es una pregunta que quiero, siempre me he preguntado. Usted llega al niño que sí, hombre. Yo se he preguntado por qué las mujeres siempre se reúnen en células de cinco, se van a tomar un café, se fuman un cigarrito y al mismo tiempo todas se meten al baño, wey. Oye, sí, me he quedado. ¿Todas en chinga, wey? ¿Por qué andan todas en la argüente? ¿Y sabes qué van a hacer? ¿Qué? Hablar mal de nosotros. Ah, sí, sí, de hecho sí. Pero para las mujeres que hacen eso, les quiero decir que va a ser muy difícil que se encuentren un personaje o un pendejo que les tome de las manos, les mire a los ojos y les diga Te conozco desde el peró hasta la punta de los pies Sé que rongas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te conozco tu sonrisa y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce en la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce en la mitad Dime si él te ama en la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste O sea, lo mandó a la chingada En libertad Pero nada más es de las mujeres Bueno, también de las mujeres Pero más que muchas gracias Muy amables, muchas gracias Sí, los de acá atrás no han probado Y los aplausos Eso, claro que sí Pero bueno, les quiero platicar también una historia Mediante una canción Porque una vez conocí una señora Pío estaba más chavo Eso fue hace como unos Cuarenta años Unos quince años Y ahorita ya no nos vemos tanto Víctima de la gravedad Esta señora me enseñó Que uno más uno Es un buen serial para comenzar el día Me enseñó dos Dos consejos Que te pueden abrir las puertas En cualquier lugar ¿Cuáles, cuáles? Jale y empuje Me enseñó muy claro Me dijo así Si la montaña viene a ti Hazte la chingada Porque es un derrumbe Esta canción Pues es que después nos dejamos La señora y yo ¿Ah sí? Porque ella pues Era divorciada Dos hijos Maestra Y pues yo quería hacer cosas chidas Como amanecer en la playa Caguama en la banqueta Cosas Cosas chidas Pero ya me dejó Señora de las cuatro décadas Pisadas de fuego al andar Su figura ya no es de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora No le quince años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quince años a su vida No le quince años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Sintió las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia En juventud Eso, claro que sí Muy bien Este, le sigo, le paro Yo o sea Pues a mí me dejan Me dijeron Estás como en el baño Pues chingale dos horas a cantar Me dijeron Haz como que estás en tu casa Me vine en crocs O sea ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Le sigo, le paro Ustedes me dicen A ver, mira ¿Sabes qué? Como tenemos dos géneros Tenemos la guagua Y tenemos algo más este Ajá ¿Cómo se lo puede llamar? Algo más serio Como lo que estoy haciendo Serio Algo serio No, no, no Es que O sea Te quiero contar Que apenas voy llegando De una gira del interior Ah, del interior de la república No, de mi mente Entonces quise venir para acá Y este Pero No, está chingado Sí, no Está bien, está bien Este O sea Así se las gasta uno O sea Yo soy una persona Que te voy a contar Así mi triste historia Yo soy una persona Que empezó Desde abajo Ah, mira Y sigo abajo O sea No he subido Pero pues echándole ganas Y con buena actitud Aquí he hecho unas canciones ¿Verdad? Desde aquí a 60 años Sí, no No, no, no Vas a estar arriba Pues ya que chingados Lo hacemos O sea Bueno Pero bueno Ahí está Este Bueno, vamos a echarnos Una canción Ajá Esta canción Que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando Disculpen por favor Vamos cabrón Se gota el alma Hijo en la chica Y el micrófono Y el micrófono Y el micrófono Vamos a una canción Nuevecita Recién salida Es un hit Caminando por la calle Una carta levanté En el interior Dos niños Se empezaban a querer Ella tiene 12 años Es un mes mayor que él La vergüenza La inocencia La hacen escribir tal vez Como hacen los mayores Hoy dos rosas Te compré Yo no sé si sirven De algo Se hizo tarde Ya lo es Para que nadie las viera Me trataba de esconder Cuando al fin dieron conmigo Castigado y sin comer No importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo Y no me atrevo todavía No importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo Todavía No durmo por pensar En ella Cada noche Se desvela Para un enamorado No hay horas Tranquilas Todos los días La espera Saliendo de la escuela La acompaña a su casa Y le carga la mochila Aunque nunca Es rápido Debido a confesarle Que le gusta Es un chico tímido Y por supuesto Él se asusta Practica en el espejo Las palabras correctas Pero al final No se concentra Pasaron meses hasta Que de la nada Él se dijo basta Así que se atrevió A confesarle Lo que él sentía Escribió Puño letra Con mucha alegría Pero al final Fue testigo Le dijo Yo también te quiero mucho Pero solo como amigos No importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Eso es una cumbia matona Eso Vamos a Oye Manolo ¿Por qué traes Estos cuchillos A la cabuela? Eso es lo que pasa Que lo quiero Para cortar camino ¡Olé! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre Hasta el fin Mi corazón Está acá de dolor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorar un poco Es porque yo Te quiero a ti Y tú te vas Jogiendo a enamorar Toda las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Te perderás De lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jogando a enamorar Ajá Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por hacerme sentir demasiado mal No sé por qué de esa manera Me quieres tú tratar Si solo querías jugar Y no querías nada serio Pa' qué enamorarme Si no hay otro remedio Yo no sé por qué Tú me tratas de esa manera Y sigo pensando Que aún vales la pena Y a pesar de que Todo eso a mí me desespera Espero que te paguen Con la misma moneda Para que te duela Como dolor de muelas El mundo da mil ruedas Esto así no se queda En carma te dará alguien Así como tú eras Porque siendo bella Termina siendo cruel La débil Nunca es suficiente para ti Por más que yo lo intente Nunca estarás junto a mí Porque yo te vi Y no te conozco más Y yo aquí cantándote Y tú solamente te vas Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! ¡Ah, hoy va! Hasta que me salió Una completa, cabrón ¡Estás bocado la actitud!